Lo compartimos antes de empezar la asamblea, que lo recibí como de Paco Urondo, pero me dicen que en realidad es de un señor Alejandro Rovino, cualquiera sea el autor, es un compañero, y dice así, para los amigos queridos, instrucciones para capear el mal tiempo, en primer lugar, no se desespere y en caso de zafarrancho no siga las reglas que el huracán querrá imponer. Refújese en la casa y asegure los cultivos una vez que todos los urinos estén a salvo. Comparte al mati la charla con los compañeros, los besos cultivos y las noches transmitidas con quien la asegure ternura. No deje que la estupidez imponga, defiéndase a la estética ética. Estén siempre atentos, no les bastará empobrecerlo y lo querrán someter con su propia tristeza. Ríase estentoriamente, móflese, la derecha está mal cogida. Será imprescindible cenar juntos cada día hasta que la tormenta pase. Son cosas simples, sencillas, pero no por ello menos eficaces. Dígase al costado buen día, por favor y gracias. Y la concha de tu madre cuando lo soliciten desde arriba. Tírelo con lo que tenga, pero nunca solo. Ellos saben cómo embocarlo en la desprevenida soledad de una tarde. Recuerde que los artistas serán siempre nuestros. Y el olvido será feroz con la comparsa de impostores que los acompaña. Todo va a estar bien, si me hace caso. Sobreviviremos nuevamente. Estamos cultivos. Cuidemos a los pibes que querrán podarlos. Solo es merecer bien para estrecharse y no escatimarnos a movilidades. Deberemos dejar a mano los poemas indispensables, el vino tinto y la guitarra. Sonreírles a nuestros viejos como vacuna contra la angustia diaria. Ser piadosos con los amigos. No confundir a los ingenuos con los traidores. Y aún con estos, tener el perdón fácil para cuando vuelvan con las ilusiones forreadas. Aquí nadie sobra. Y eso sí, ser perseverantes y tenaces. Escribir religiosamente todos los días. Todas las tardes, todas las noches. Aún sostenidos en terquedades si la fe se desmorona. En eso no habrá tregua para nadie. La poesía le duele a estos hijos de puro. Paco Urondo o Alejandro Romino, cualquiera sea.